Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cordenes Desatados Y esto es Minecraft Estamos en los servidores de Minaj, estamos en survival games Lo que serian unos juegos del hombre Más o menos, estamos con XPKL Y con Whisky Y bueno, vamos con un montón de suscriptores Que tenemos por aqui, vamos a Comentarles que vamos a empezar Y la arena que vamos a elegir Va a ser la numero A ver Uno que sea para mucha gente A ver, por ejemplo No se, la 10 esta libre No, la 10 no esta libre todavía La 7, a ver si podemos entrar en la 7 Ah, en la 7, venga Bueno Ya empieza la gente a entrar, éramos pocos Y en fin, ya empieza, vamonos Eh, estoy llena Ya estoy a pieza Pero no me deja entrar Ah, no Si, es muy lento ¿Aquí no podemos o que? No, aquí no tienes lo del beef especial Ahora tienes que esperar A que muramos todos Que pena, que rabia Diles que se salga alguien No, porque la partida ya se inicio Bueno ¿Dónde estas formales? Eh, ¿me ves? No Pues me quieren matar, tío Si, por algo Que esperen un poco Que esperen sentado Bueno, ya vean Un mojón de gente Ahí estas Me quieren matar seguro Pero de fujo van a venir a por mi Por mi pasan Se han puesto toda la vida Que queda cada uno Bueno, la cosa es que Ya quedamos menos Quedan 11, quedan 9 Yo me iba a equipar por ahí A dar una vuelta Porque es que esta arena De hecho no me gusta No sabía que era esta Y como es esta La verdad que no me hace mucha gracia Si, no se donde estas Pero bueno Estoy en todo el centro Estoy en la iglesia Estoy en la iglesia Te queda igual Te has quedado igual Pues si llevo Eh, vete cogiendo objetos y demás Mierda, me han tirado Pero no el vacío Uh, aquí no hay nada interesante Estoy buscando Joder, ¿no hay hierro? No Nada de hierro, eh Nada de hierro No lo encuentro ¿Has muerto, Whisky? Si va, ahora si Siempre que hicies eso muero Ah, bueno pues No lo diré Joder, de verdad, eh Nada de hierro he encontrado Vamos a ver si Si detrás hay un cofre No Queda rabia, macho Y quedan 5 Y pfff, no voy a matar a nadie Y me van a matar Y va a ser como el peor comienzo de la historia Yo ya me he matado a uno Bueno, vamos a ver Y bueno, yo ya subo todo Me salga bien, me salga mal Y yo lo subo todo No quiero ser el tipo de youtuber que solo sube Cuando gana una partida Oh Jejeje Así que lo que salga, salió ¿Has perdido? No, sigo por aquí vivo ¿Y tú, Whisky? Yo soy fuerte, te lo dije Ah, sí, habías pasado mejor vida, ¿no? Sí Jejeje Pues en fin, yo no veo a nadie ¿Cuándo te quedan? No tengo un arco Voy al cuero Con una espada de, vamos, de juguete Estoy solo No, perdón, tú puedes Uff A ver, a ver Espérate Hay un cofre En fin, estoy subiendo por aquí Y LOL Me caí A ver, aquí estamos Interesante, ¿eh? Bueno, pues venga, nada Opa Joder, tampoco hay hierro aquí ¿Pero qué le pasa a este juego? Estaría siendo de hacer equipo con... Entre unos para ir a matarte, ¿sabes? No, 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 no Uff, me acabo de caer Que me pille alguien Me matan Si, no, si hay un montón de gente que ha hecho equipo para venir a matarme Si es una fiesta esto Pero está abandonando Pero... Pero... Yo he dicho que... Que vosotros sois mis guardaespaldas y que me vais a proteger a muerte Bueno, lo de la muerte... Eso es... Pero lo de la muerte ya... Empiezo a pensar que es relativo Eso es... Ahora sí puedo entrar No a Focus excepto a Whisky Roll ¡Eh! 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 ¡Noooo! ¡Eh! Acabo de entrar a la 7 otra vez Si, nada, pues sal, sal Vete a la 7 Que la 7 no mola Eh... A ver... Pues saliendo, saliendo Sal de la partida y vuelva a entrar Vete a la 3 Corre, vete a la 3 A la 3, a la 3, chicos 3, 3 Corre, corre, que se llena Uff ¿Qué ha sido vosotros? Eh... Tanque, ¿no? No sé Tanque Esto empieza, esto empieza, eh Empieza Ya empezó ¿Dónde estáis? Huyendo Tengo muchísima comida ¿Para qué la quieres? ¿Para qué la quieres, tío? No sé ¿Para qué la habéis tirado? No sé, yo es que la comida ni la cojo ya Yo la cojo porque no la tengo ¿Para qué? Pues no la dejo No la dejo Joder Aquí se ha muerto alguien, eh Mira, ahí hay uno, ahí hay uno, ¿lo ves? Cortones, ¿te acuerdas lo de la lava que había? ¿Eh? Hostia, me ha tirado alguien Se cae el día Joder, ¿todo el mundo viene a por mí o qué? Sí ¿Dónde está? Es que coge por ti Joder, han venido todos a por mí, en fin Es lo que tiene Pues nada, nos vamos a otra partida Y... ¿Alguien ha salido ya? Sí, yo Ya estáis fuera de los dos A la nueve A la nueve No, yo no A la nueve está un A diez, nada Uy, yo sigo aquí, eh La ocho, la ocho La ocho, la ocho Bueno, ahí está Se me está dando de pena, eh Pero de pena Vamos a ver esta que se me da un poquito mejor Porque vaya tela Trece, somos trece Somos catorce Somos quince Estoy en pieza Ahora Uy, va La gente me quita todo aquí A ver, que bien Al menos cogí algo Bueno, yo tengo armor completa Bueno, yo tengo armor completa Bueno, yo tengo armor completa Yo tengo también armor completa Me he pillado aquí Que ahora se viene a matar todos Y yo paso de estar ahí Si, también, paso Si, también, paso Si, vosotros Todo el contigo Espera, espera, ahora Uy, el arco, el arco, el arco Lo tengo yo Para que muchos Que vienen a por nosotros LOL Viene maza de piña Oh, he maté a uno Vale, tengo arco yo también Uff, fallé Diga, que le tienes detrás de todos Oh, y ese lag ¿La has matado? A uno Vale, vale, vale Aquí atrás no hay nadie Vale, voy a colocarme un momento esto Ahí está ¿Y este? A tal vez que ha ido a matar Vale, a mí me he caído ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora qué ha pasado? Me he matado Me he matado por la espalda ¿Qué par de test? ¿Te han matado bien a men? Eh, no, yo sigo vivo Bueno Bueno, estoy aquí con unos flechazos Bueno, bueno, me voy a matar Algo que me escondo Y que estoy huyendo ¿Y estos? El team del equipo ¡Venga, el team! Nada Otra partida perdida Otra partida perdida ¡Viva cordones! Bueno, ¿dónde estáis? Eh, a ver, vamos a coger otra partida Por ejemplo No ¡La dos, la dos, la dos! ¡Venga! Vale, estoy Bien ¿Y esta? Yo creo que no la he jugado Venga, esto se pone interesante La verdad que se me ha dado muy mal Pero bueno, esto está súper emocionante Venga, vamos Hay que ganar Hay que ganar, eh, Whisky ¡A tope! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que es el tarde! ¿Dónde estáis? ¡Vámonos! 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 Sigo, sigo, sigo ¡Vámonos! Oye, cuando se laguea esto Y no corre el personaje ese Sí, yo no quisimos la gente El video es lo malo que tiene ¡Venga, en eso! Ya empiezan todos a pegarme Pero todos, eh Bueno, se me ha dicho que amigos Le he dicho que sí durante un ratito Luego ya le mataremos O que le mate a otra persona Viene detrás mío Aquí el cachondo Whisky, viene detrás mío Ahí tienes a uno No hay nadie Vale Ni cofres ni nada por estilo Creo que... Aquí arriba tiene... Aquí está Cuidado, perdón, están a por ti ¿Sí? Vale Viene otro Bueno Al menos... Yo que sí Venga, abajo para abajo Vamos a ver si podemos... Optimizar algo ¿Cuántos quedan? 10 Venga, vamos a dar la nieve ¡Mira, mira! ¿Viste? Está ¡Epa! Venga, cayó ¿Alguien tiene un arco de sobra? Eh, pero es que tendría que meterlo en un cofre para que la cogieras Vamos a ver si hay un cofre Ah, da igual, entonces da igual, da igual Yo no tengo un momento Vamos a ver... Mira, ahí no pasa nada Mira, hay un cofre ahí Si quieres lo guardo ahí una espalda, ¿vale? La espalda me da igual, tengo Tengo muchísimas flechas, eh Vamos a ver si hay alguien por aquí ¿Cuántos quedan? Mira, mira, los veis ahí todos arriba, ¿le veis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Hay cordones que te adelanta, ¿cómo estás? El spam, el spam El spam, el spam Vamo, 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 vamo Venga, venga Ahí está, ahí está, ahí está Esta es la que me había perseguido antes Eh, hey, Kitter Amiguita, que venías con tu colega En la anterior y me mataste Ala, muerta Vámonos Muy buena, muy buena Venga, vamos a la siguiente Ahí arriba Vamo, vamo, vamo Tienen arco Uf Tiro, 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 tiro Uuuh, que muere, que muere, muere Vamo Ahí estoy en un árbol subido, eh Voy para allá, voy para allá A ver si quedan con la castañazo Ay, aquí se me va ¿Lo estáis persiguiendo? Sí Yo creo que veo a otro Espera Estamos dos detrás del golem este Estoy en la nieve, hay otro en la nieve Uy, perdón Uy Vamos Muerto Vamos, vamos No tenía nada, eh, sí No, es que no tiene nada la gente Bueno, es que no... Que no entres más aparte de nosotros, eh Mira, aquí vi un nombre, aquí vi un nombre Aquí vi un nombre Aquí, aquí, en la nieve, en la nieve En la nieve mucho, creo, eh Joder Me va a matar Estamos aquí Ay, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta Pero... Sí, voy hacia vosotros Te persigue uno, Whisky, detrás tuyo Venga, aquí, ven aquí A ver, a ver Joder, este que bueno soy, ahí tengo muchísimo lag, eh Lo podéis ver ahora en el vídeo No eres el único Y... muerto Uf Vale, creo que solo queda... Queda otro, queda otro Eh... ¿Tienes algo? A ver Tengo pero el que estoy usando No, no, no Tiene un algo con sobre Eh, aquí está, vino, aquí está, aquí está, aquí está ¿Dónde? Aquí Arriba Hola Jejeje Muerto ¡Ah, cabrón! Solo quedamos nosotros ya ¿Qué cabrón? Solo quedan tres, ya nos queda atrás Ah, vale, 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 vale ¿Te ha matado? No lo sé, pero estoy buggeado Yo solo sé que no tengo ni armadura ni nada, pero estoy aquí más buggeado que yo que sé ¿Dónde estás? Bueno ¿Me has muerto, tío? No, no sé, estoy aquí, veo el espacio y te veo aquí enfrente Lo único que veo ¿Pero dónde estás? Buggeado Pero... ¿Esto qué es? ¿Pero quién queda? ¿Yo? ¡Muy cuidado! ¿Pero cuánta mierda teníais? No sé si me van a salir, pero no funcionan los comandos ¿No te deja salir? No ¿Y sal del juego, entonces? Sí, lo voy a hacer ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡He cagado! ¡He cagado! ¡Oye, XPKD! ¿Tú dónde estabas? He mencionado, eh, Whisky ¡Uh! ¡Qué traidor, eh! Like al canal de Whisky ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, chicos, pues esto ha sido todo ¿XPKL? Dime ¿Despedida? Que... suscribiros a mi canal y todo el mundo dislike al canal de Whisky ¿Whisky? Suscribiros a mi canal y todo el mundo dislike al de XPKL ¡No me jodas! ¡Que tú me has traído, eh, tú! Y... y nada, si te ha gustado la ley, suscríbete y... Y nada, mañana más y mejor Hasta luego, chicos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!